Oración para dormir. Calma tu espíritu antes de dormir. Amado Dios, esta noche quería agradecerte por todo lo que me has dado durante este día. Porque tú eres la paz que reina en mi corazón. Eres el que tranquiliza mi espíritu y me prepara para ir a dormir cada noche. Sé que siempre escuchas mis plegarias y que tú guardas en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Te agradezco por tu presencia en mi vida y te pido que me des sabiduría y valor para lidiar con todo lo que venga mañana. Esta noche me confío a ti por entero. Te entrego todos mis progresos y mis fallos, mis sentimientos y mis dudas, mis afectos y mi desconsuelo. Dame valor para cambiar en mi vida lo que debo cambiar. Dame paciencia para sobrellevar los tiempos de ese proceso y dame serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar. Mis ojos se van cerrando y me entrego por completo a tu amor y compañía. Haz que resuene interiormente la sabiduría de tu palabra. Que se haga presencia en mi alma para que a la luz del espíritu, mi vida, mis acciones, mis experiencias y mis palabras sean testimonio tuyo. Te doy las gracias por el buen día y por la manera especial en que me has cuidado hoy. Gracias por los momentos de diversión, por los momentos de tranquilidad y por ayudarme a aprender cosas nuevas cada día. Gracias también por esta casa que me da un buen lugar para dormir, calentito y protegido. Bendice mi vida y gracias por los buenos momentos juntos, aun cuando estamos separados, porque los llevo en mi corazón. Esta noche te entrego todos mis sentimientos, todos mis pensamientos para que los dirijas hacia el sendero de la felicidad. Allí donde la duda desaparece y reina la paz y el amor. Permíteme decirte siempre lo que mi corazón siente, lo que solo a ti te puedo contar, lo que solo tú puedes comprender. Enseñame, guíame, guíame, guárdame, abrázame y ayúdame durante mi profundo descanso. Quiero aprender a disfrutar de todo lo que me has ofrecido en esta vida. Vivir cada momento con alegría, intensidad, sin apegos. Ayúdame a cambiar mis llantos en carcajadas, mis amarguras y dificultades en alegrías y oportunidades. Porque sé que es tu voluntad que yo viva en plena paz. Sé que es tu voluntad que pueda disfrutar mis horas de descanso. Sé que es tu gran voluntad que yo sea capaz de encontrar felicidad en cualquier sitio y en cada instante de mi vida. Te doy gracias también, Señor, por cuanto hacen los demás para ayudarme. Y te ruego que esta noche no te alejes de cuantos tienen miedo o están solos. Acaricia a los que sufren, consuélalos, que están angustiados y deprimidos. Ayuda a quien vacila en su fe, aquí y ahora. Me declaro bendecido, encomendado a ti. Gracias, mi buen Dios, por custodiar cada noche mis sueños. Gracias, Señor, por habilitar y cuidar el hogar mientras todos dormimos. Ahora mismo proclamo la luz de Cristo sobre mí para que su sabiduría descienda y calme mis pensamientos y emociones para adentrarme en el sueño. Tómame, guíame y lávame mientras duermo. Restaura todo mi ser. Echa fuera todo lo que no me lleve a ti. Gracias, Dios, por hacerme un ser nuevo cada día. Gracias por tu compañía. Gracias por glorificarte de mi vida. Gracias por escuchar siempre mis oraciones. Muéstrame cómo involucrarme de la mejor manera con la gente que me rodea para que pueda manifestar tu amor. Porque sé que sirviendo a los demás me tendrás a la vista de tu misericordia. Lléname de paz y serenidad en el momento de la prueba. Dame valentía cuando tenga miedo. Fuerzas cuando esté agotado, agotada. Esperanza cuando esté desanimada y sabiduría en tiempos de decisión. Déjame alegrarme esta noche en tu gracia celestial y deja que mi cuerpo y mi mente se duerma profundamente. Deja que mi ser vuele hacia la tranquilidad y el equilibrio que ofrece un sueño pacífico. También te entrego el día de mañana con la seguridad de que me bendicirás en él. Permite que esta noche descanse en tu santo espíritu para que renueve mis fuerzas agotadas y que el día de mañana pueda cumplir con alegría tu santa voluntad. Te agradezco Dios por tu generosidad. Haz que sea digno de tu bendición. Ayúdame a mantener mi abundancia aquí en la tierra para que pueda prestar más atención a tu reino divino. Gracias por los triunfos que me das, los cuales no son para presumir ni para engrandecerme a mí mismo, sino para mostrar al mundo que tú rescatas al pobre y afligido y te compadeces del que camina por tu senda. Dame el don de escuchar los mensajes que bajan del cielo, que se me presenten con claridad las enseñanzas que cada situación me regala y sobre todo guía mi entendimiento para aumentar mi conocimiento y fe en Dios. Enseñame a amar, Señor, a poner mi corazón en todo lo que hago. Digo, pienso y siento. Porque tú me dirás por cómo he amado y no me preguntarás por nada más. Por eso, concédeme la gracia para encontrarle el sentido y el gozo a la vida. En ti confío, Señor, pongo mi corazón en tus manos y te pido que lo llenes de tu amor. Te abro las puertas de mi vida desde hoy y para siempre. Saca de mi vida todo aquello que no me conviene, que no me hace bien, que no me genera paz. Ahora mismo dejo todo en tus manos para que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, penetre en mí y me entregue al sueño profundo para que mañana pueda honrarte con mis palabras y acciones. Decreto y declaro que voy a dedicarme a las cosas que sean para mi bien y el de los míos. Gracias, amado Dios, por este descanso profundo. Nos reencontramos mañana. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.